Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar, el sol se llama Él Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva el Rey Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza Porque tú eres grande Señor, porque tú eres poderoso Porque tú eres el único Dios, porque no hay otro como tú Gracias Señor, recibe la alabanza de nuestro corazón con agrado Para ti, bendito sea tu nombre para siempre Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva, que salta para arriba Que llevo dentro, firma, confirma Que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Aleluya Alabaremos al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré a mi Señor Yo siento oso en mi alma, oso en mi alma Oso en mi alma, oso en mi alma Y en mi ser, son como ríos de agua viva Ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así, porque un día conoció A Jesús el Salvador A Jesús el Salvador Y aquí está el pueblo de Dios Y aquí está el pueblo de Dios El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Aquí está el pueblo de Dios, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí Paco lucho con un ángel por una bendición Paco lucho con un ángel por una bendición Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Dámela Señor con tu gran poder Dámela Señor con tu gran poder Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Ya la iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el salvador Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el salvador Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate La esencia de Dios Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate en la presencia de Dios Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate hermano En la presencia de Dios Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate En la presencia de Dios Si tú quieres sentir El Espíritu manifestado Si tú quieres sentir El Espíritu manifestado Alabale con las manos Con los pies y con la boca A lavar con las manos Con los pies y con la boca Y verás que la bendición Viene y te toca Y te toca, 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 te toca Pa' que tú no sabes Lo que nada más lo pasó Lo que pasó Lo que pasó Pa' que tú no sabes Lo que nada más lo pasó Lo que pasó Lo que pasó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Que sobre palos se derramó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Que sobre malos se derramó El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fuerza es Si tienes ese gozo tienes que cantar Si tienes ese gozo tienes que cantar Si tienes ese gozo tienes que cantar El gozo del Señor mi fuerza es Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es sana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Dígaselo Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Él Solamente en Él ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene? Porque lo merece Porque lo merece No hay Dios tan grande como tú 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 No hay Dios que pueda hacer las obras No hay Dios tan grande como tú El ha prometido estar Donde dos o tres, en mi nombre, allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Con su santo espíritu Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al unirte Más mirad en el costal antiguo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al unirte Más mirad en el costal antiguo Conozco un hombre de poder Conozco un hombre de poder Me ayudará a vencer Me ayudará a triunfar, el sol se llama él Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza Porque tú eres grande Señor, porque tú eres poderoso Porque tú eres el único Dios, porque no hay otro como tú Gracias Señor, recibe la alabanza de nuestro corazón con agrado Para ti, bendito sea tu nombre para siempre Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo, mi Rey Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo, mi Rey Como ríos de agua viva, que salta para arriba Que llevo dentro, firma, confirma Que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré a mi Señor Cuando vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo siento gozo en mi alma Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Gózame Yo como río de amor, río de amor, río de amor, río de amor, viva en mi ser Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Paco lucho con un ángel por una bendición Paco lucho con un ángel por una bendición Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Dame la Señor con tu gran poder Dame la Señor con tu gran poder Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Ya la iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el Salvador Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el Salvador Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate La presencia de Dios Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate en la presencia de Dios Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate hermano, gózate en la presencia de Dios Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate en la presencia de Dios Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Si tú quieres sentir el espíritu manifestado Alabale con las manos, con los pies y con la boca Alabale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca Y te toca, te toca, y te toca, te toca Y te toca, te toca, y te toca, te toca Y te toca, te toca, y te toca, te toca A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el espíritu santo, fue el espíritu santo Fue el espíritu santo que sobre malo se derramó El gozo del señor, mi fortaleza es El gozo del señor, mi fortaleza es El gozo del señor, mi fuerza es Si tienes ese gozo, tienes que cantar Si tienes ese gozo, tienes que cantar Si tienes ese gozo, tienes que cantar El gozo del señor, mi fuerza es Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Dígaselo Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solamente en Cristo, solamente en él La salvación se encuentra en él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en él Jehová está en su templo Alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que sana ¿Quién es el que tiene? Cristo es el que viene Y a su nombre gloria 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 Dale la gloria, dale la gloria al Señor Porque él es grande Dale la gloria, dale la gloria al Señor Porque lo merece No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres En mi nombre estoy Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Con su santo espíritu Y alabará no se oiga a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Que alabará no Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende al unirte Más mirada de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende al unirte Más mirada de Jehová es grande Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar, el sol se llama Él Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza Porque tú eres grande Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres el único Dios Porque no hay otro como tú, gracias Señor, recibe la alabanza de nuestro corazón con agrado Para ti, bendito sea tu nombre para siempre Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva, que salta para arriba, que llevo dentro Firma, confirma, que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré a mi Señor Cuando vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo siento gozo en mi alma Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Yo siento gozo en mi alma Yo siento gozo un río de arriba Río de arriba Río de arriba En mi ser Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Que me llene, que me llene, que me llene a mí Paco lucho con un ángel por una bendición Paco lucho con un ángel por una bendición Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Ya la iglesia se va de esta tierra porque aquí no está su mansión Volaremos con un ángel por una bendición Volaremos con gozo a los cielos donde mora Jesús el Salvador Mi alma volará, mi alma volará al son de la trompeta Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará Mi alma volará al son de la trompeta Mi alma volará Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate En la presencia de Dios Gózate, hermano, gózate Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Si tú quieres sentir el espíritu manifestado Alabale con las manos, con los pies y con la boca Alabale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca Y te toca, te toca, y te toca, te toca A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre palos se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre palos se derramó El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fuerza es Si tienes ese gozo del Señor, mi fortaleza es Si tienes ese gozo, tienes que cantar Si tienes ese gozo, tienes que cantar El gozo del Señor, mi fuerza es Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solamente en Cristo Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Jehová está en su templo Alábale, 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 alábale que Él vive ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que sana ¿Quién es el que tiene? Cristo es el que vive Y a su nombre, gloria Y a su nombre gloria, dale la gloria al Señor, porque él es grande Dale la gloria, dale la gloria al Señor, porque lo merece No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estén, allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar No es con espadas, ni con ejército, más con su santo espíritu Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán Con su santo espíritu, te alabarán oh Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán oh Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque la gloria de Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en tu camino Porque Jehová todos los reyes, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en tu camino Porque Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Conozco un hombre de poder A un hombre de poder, a un hombre de poder Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar El sol se llama él Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser En él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser En él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza Porque tú eres grande Señor, porque tú eres poderoso Porque tú eres el único Dios, porque no hay otro como tú Gracias Señor, recibe la alabanza de nuestro corazón con agrado Para ti, bendito sea tu nombre para siempre Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva, que salta para arriba Que llevo dentro, firma, confirma Que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Como ríos de agua viva, que salta para arriba Que llevo dentro, firma, confirma Que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Cuando estemos los redimidos allá en el cielo ¡Aleluya! ¡Llamaremos al Señor! Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré a mi Señor Cuando vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser Yo como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Una vez más, dile Yo siento gozo en mi alma Aleluya Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser ¡Bózate! Yo como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así Porque un día conoció A Jesús el Salvador Ese pueblo vive así Porque un día conoció A Jesús el Salvador Y aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mi Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Paco lucho con un ángel por una bendición Paco lucho con un ángel por una bendición Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Dámela Señor, con tu gran poder Dámela Señor, con tu gran poder Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Ya la iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús el salvador Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús el salvador Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate La presencia de Dios, si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Alabale con las manos, con los pies y con la boca Alabale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca, 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 y te toca A que tú no sabes lo que nada más lo pasó, lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó O el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo que sobre malos se derramó El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fuerza es Si tienes ese gozo, tienes que cantar Si tienes ese gozo, tienes que cantar Si tienes ese gozo, tienes que cantar El gozo del Señor mi fuerza es Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Jehová está en su templo Alábale, 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 alábale que Él vive ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que viene? Y a su nombre gloria Sale la gloria, dale la gloria al Señor Porque Él es grande Sale la gloria, dale la gloria al Señor Porque lo merece, no hay Dios Tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estoy Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su Espíritu me hace cantar No es con espada, no es con espada, ni con ejército Más con su santo Espíritu Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Con su santo Espíritu Con su santo Espíritu Y estos montes se moverán Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en tu camino Porque Jehová atiende al humilde Más mirada en el cosa lativo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en tu camino Porque Jehová atiende al humilde Más mirada en el cosa lativo Conozco un hombre de poder A un hombre de poder Conozco un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayudará a vencer Me ayudará a triunfar, el sol se llama él Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Tu amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza Porque tú eres grande Señor, porque tú eres poderoso Porque tú eres el único Dios, porque no hay otro como tú Gracias Señor, recibe la alabanza de nuestro corazón con agrado Para ti, bendito sea tu nombre para siempre Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva, que salta para arriba, que llevo dentro Firma, confirma, que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Como corren ríos de agua viva, que salta para arriba, que llevo dentro Firma, confirma, que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cuando vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Yo siento gozo en mi alma, 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 gozo en Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Paco lucho con un ángel, por una bendición. Paco lucho con un ángel, por una bendición. Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy. Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy. Ya la iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús el Salvador. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús el Salvador. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Gózate hermano, gózate. 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 La presencia de Dios, gózate hermano, gózate. Gózate hermano, gózate. Gózate hermano, gózate. La presencia de Dios, si tú quieres sentir, el Espíritu manifestado. Si tú quieres sentir el espíritu manifestado Alabale con las manos, con los pies y con la boca Alabale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición Viene y te toca, y te toca, te toca A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el espíritu santo, fue el espíritu santo Fue el espíritu santo que sobre palos se derramó Fue el espíritu santo, fue el espíritu santo Fue el espíritu santo que sobre palos se derramó El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fuerza es Si tienes ese gozo, tienes que cantar Si tienes ese gozo, tienes que cantar Si tienes ese gozo, tienes que cantar El gozo del Señor, mi fuerza es Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Dígaselo Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solamente en Cristo, solamente en él La salvación se encuentra en él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en él Jehová está en su templo Alábale que él vive ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que sana ¿Quién es el que tiene? Cristo es el que tiene Y a su nombre gloria, dale la gloria al Señor, porque Él es grande Dale la gloria, dale la gloria al Señor, porque lo merece No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar No es con espadas, ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espadas, ni con ejército, más con su santo espíritu Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Con su santo espíritu Y alabarán, oh Dios, a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Que alabarán, oh Dios, a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirada de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirada de Jehová es grande Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayudará a vencer Me ayudará a triunfar, el sol se llama él Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza Porque tú eres grande Señor, porque tú eres poderoso Porque tú eres el único Dios, porque no hay otro como tú Gracias Señor, recibe la alabanza de nuestro corazón con agrado Para ti, bendito sea tu nombre para siempre Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo, mi Rey Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo, mi Rey Como ríos de agua viva, que salta para arriba Que llevo dentro, firma, confirma Que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré a mi Señor Cuando vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos amaban al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Yo como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Una vez más, dile Yo siento gozo en mi alma Aleluya Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Bózate Yo como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Y aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Aquí está el pueblo de Dios Aleluya Sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Paco lucho con un ángel por una bendición Paco lucho con un ángel por una bendición Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Dame la señor, con tu gran poder Dámela señor, con tu gran poder Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Ya la iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús el Salvador Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús el Salvador Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate La presencia de Dios Si tú quieres sentir el espíritu manifestado Alabale con las manos, con los pies y con la boca Alabale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca Y te toca, te toca, y te toca, te toca A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, que sobre palos se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, que sobre palos se derramó El gozo del Señor mi fortaleza es Si tienes ese gozo tienes que cantar Si tienes ese gozo tienes que cantar El gozo del Señor mi fortaleza es Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Jehová está en su templo, alábale que Él vive Él está en su templo, alábale que Él vive ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que sana? Cristo es el que salva ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que tiene? Cristo es el que vive Que a su nombre gloria 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 Dale la gloria, dale la gloria al Señor Porque Él es grande Porque Él es grande Dale la gloria, dale la gloria al Señor Porque Él lo merece No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Con su santo espíritu Te alabarán, oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirada del encosa al activo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirada del encosa al activo Gracias por ver el video C'est mi piace Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder ¿Quieres me ayudará a vencer? Me ayudará a triunzar El sol se llama él Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser En él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser En él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza Porque tú eres grande Señor Porque tú eres poderoso Porque tú eres el único Dios Porque no hay otro como tú Gracias Señor Recibe la alabanza de nuestro corazón conagrado Para ti Bendito sea tu nombre para siempre Como corren ríos por todo mi ser Como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corren ríos por todo mi ser Como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva que salta para arriba Que llevo dentro Confirma, confirma que en este momento El Espíritu Santo se está moviendo Como ríos de agua viva que salta para arriba Que llevo dentro Confirma, confirma que en este momento El Espíritu Santo se está moviendo Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Y cuando estemos los redimidos Allá en el cielo Alabaremos al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cuando vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos amaban al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Yo como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Una vez más Yo siento gozo en mi alma Aleluya Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Yo como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Ese pueblo es el Salvador Ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Y aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Aquí está el pueblo de Dios Aleluya Sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Paco lucho con un ángel por una bendición Paco lucho con un ángel por una bendición Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Damela señor, con tu gran poder Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Ya la iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús el Salvador Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús el Salvador Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate La presencia de Dios, si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Alabale con las manos, con los pies y con la boca Alabale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca, y te toca, y te toca, y te toca, y te toca Y te toca, y te toca, y te toca, y te toca, y te toca A que tú no sabes lo que nada más lo pasó, lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Jehová está en su templo, alábale que Él vive Jehová está en su templo, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que sana ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Dale la gloria, dale la gloria al Señor porque eres grande Dale la gloria, dale la gloria al Señor porque lo merece No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar Donde dos o tres, en mi nombre estoy, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar No es con espadas, ni con ejército, más con su santo espíritu Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Con su santo espíritu Que alabarán Que alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Que alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirada de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirada de Jehová es grande Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar, el sol se llama Él Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Tu amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza Porque tú eres grande Señor, porque tú eres poderoso Porque tú eres el único Dios, porque no hay otro como tú Gracias Señor, recibe la alabanza de nuestro corazón con agrado Para ti, bendito sea tu nombre para siempre Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como río de agua viva, que salta para arriba, que llevo dentro Firma, confirma, confirma, que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Aleluya Alabaremos al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cambio el número de los redimidos Todos alabaré, todos alabaré, alabaré a mi Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré a mi Señor Yo siento gozo en mi alma Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Yo como río de arriba Río de arriba Río de arriba Yo siento gozo en mi alma Aleluya Gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Gozame Yo como río de arriba 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 En mi ser Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder El poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene Que me llene, que me llene Aquí está el pueblo de Dios Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Paco lucho con un ángel por una bendición Paco lucho con un ángel por una bendición Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Dámela Señor, con tu gran poder Dámela Señor, con tu gran poder Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Ya la iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el Salvador Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el Salvador Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate La presencia de Dios Gózate, hermano, gózate Gózate, hermano, gózate En la presencia de Dios Gózate, hermano, gózate En la presencia de Dios Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate La presencia de Dios Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Alávale con las manos, con los pies y con la boca Alávale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición Viene y te toca, y te toca, y te toca, y te toca A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre palos se derramó El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fuerza es Si tienes ese gozo, tienes que cantar Si tienes ese gozo, tienes que cantar Si tienes ese gozo, tienes que cantar El gozo del Señor mi fortaleza es No te toca, tienes que cantar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.